Para empezar el día. La directora del colegio, Enrique Repsamen, negó haber recibido algún citatorio por parte de las autoridades capitalinas. Mónica García Villegas dijo está dispuesta a responder a cualquier llamado, citatorio o notificación. Detalló que nombrará a un representante legal para que atienda cualquier situación relacionada con el colegio, además de realizar reuniones informativas con los padres de familia. Hoy regresan a clases 488 escuelas de la Ciudad de México que fueron revisadas y obtuvieron el visto bueno de expertos, con lo que ya suman 4.868 planteles revisados en la ciudad. Asimismo, terminó la restricción en las delegaciones Benito Juárez, Huautemoc y Tlalpan. Sigue vigente en Tláhuac, así como en colonias específicas de Iztapalapa y Xochimilco. La Comunidad Autónoma de Cataluña declarará su independencia de España en cuestión de días, anunció el presidente catalán, Carles Puigdemont. En respuesta, el rey Felipe aseguró que a pesar del resultado del referéndum del domingo, Cataluña seguirá formando parte del país ibérico. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC.